¡Nada vez que quiero! ¡Yo soy amigo! Bueno, estamos con Lucas Villalba para Argentinos Pasión. Lucas, te tocó seguir sumando minutos. ¿Cómo te sentiste en el campo? Bien, bien. Contento. Me sigo contento de haber sumado partidos, de haber sumado minutos. Me sentí bien. No es una posición habitual, pero estoy contento por haber sumado y por también ayudar al equipo. Toda la que tuviste, la sacaste y cumpliste bien con tu rol en el individual. ¿Cómo te estás sintiendo? Sí, contento, te digo, con cosas para mejorar, para corregir, para crecer. Pero en lo general, en línea general de los cuatro partidos, contento. Sobre el final, tuviste una pelota que le pegás de afuera, ya quizás intentando romper la defensa que planteó Central Córdoba, que se metieron todos dentro del arco. ¿Pensás que quizás tendrían que haber empezado a hacerlo un poco antes eso? Sí, quizás por ahí podríamos haber probado con más remate. El tema es que armaron una línea de cinco, por adelante una de cuatro, con un solo punta. Cuando resolvieron eso y se hace complicado. Es complicado porque al ser muy chico el espacio no te daba lugar a poder romper. Había que mover de un lado para el otro y tratar de encontrar un espacio justo y aprovecharlo. La última. ¿Querés que se puede llegar a dar la clasificación todavía? Sí, por supuesto. Quedan 12 puntos en juego. Estamos todos cerca y tenemos que enfrentarnos. Sería una locura decir que estamos afuera. Muchas gracias. 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 Gracias.